Oye, sexy lady, tú y yo que somos, que sopa, from la habitación del tiempo, dice Shara. Ah, jugando de panita en la cama, tú me haces rico y nos quitamos la gana, vamos al hotel y lo hacemos en la cama, me como esa cuca tan sabrosa, tú me lo pones como roca, cuando lo pongo dentro de tu boca, tú lo saboreas y te pones como loca, se me inflan las venas y enseguida explotan, y enseguida explotan, no somos nada pero tenemos sexo, lo mío entra por eso tan estrecho, conmigo tienes solo un vuelo indirecto, solo tú y yo practicando el buen sexo. Nos decimos cositas tan sucias, tú sabes mami que nos gustan, esto de las posiciones a ti no te asustan, nada de tabú no nos frustran, está caliente y me hablan en inglés, fuck you me my girl. Mami dale que tome conflicto, ponte de pie, vamos del segundo patrén, te tengo lecho ya como papaya, tú estás caliente y lo hacemos en la playa, tomándome una birra y me extraña, yo subo tu pierna y tú la espalda me araña. Yo soy el negrito que te enseña las mañas, no somos nada pero tenemos sexo, lo mío entra por eso tan estrecho, conmigo tienes solo un vuelo indirecto, solo tú y yo practicando el buen sexo. Ah, jugando de panita en la cama, tú me haces rico y nos quitamos la gana, vamos al hotel y lo hacemos en la cama, me como esa cuca tan sabrosa, tú me lo pones como roca, cuando lo pongo dentro de tu boca, tú lo saboreas y te pones como loca, se me inflan las venas y enseguida explota, no somos nada pero tenemos sexo, lo mío entra por eso tan estrecho, conmigo tienes solo un vuelo indirecto, solo tú y yo practicando el buen sexo. No somos nada pero tenemos sexo, lo mío entra por eso tan estrecho, conmigo tienes solo un vuelo indirecto, solo tú y yo practicando el buen sexo. Vamos a flor a la cama mami. Pata Clown, Costa Rica, Colombia, Do you know Kevin Chetan again?